Fuentes de mágica, energía que genera todo lo que nos rodea de esa vida Adentro nuestro, una pan de fecha, conocido de una misma cosa que genera todo Y es peligre, la guerrera perfecta, la puerta se mueve y se recta, alimenta cambiando de cuerpo De vida, de espera, de alegría, de Dios, la ley más suprema Nada, él no tiene tanto poder Todo al fondo y ese es el fondo del alma Tiene la llave para hacer que se espalda Más allá de nuestro propio cuerpo Nada, él no tiene tanto poder Nada, él no tiene tanto poder Para afuera tiene tanto poder Yo, te lo rindiendo el dolor Yo, nunca olvidas mi deseo, justo el cielo Yo, vienes y el desespero, no te apagas Yo, la calle es el que no Yo, vienes y el desespero Yo, vienes y el desespero Quedamos, duplamos, nacemos, morimos Son gallos sinceros, bañemos los días Serviciendo el miedo, lleno a la justicia Nada, él no tiene tanto poder Nada, él no tiene tanto poder Yo, vienes y el desespero Yo, me estoy sintiendo el dolor Yo, una pirámide que apunta al cielo Tiene el piel de cabrón, no te apagas Son más galletes que son Son más galletes que son